Al ingresar a Access encontramos varias opciones, escogemos la opción base de datos del escritorio o en blanco, le damos un doble clic y nos ingresa directamente al programa. Por defecto nos muestra la tabla, le damos clic derecho, vista de diseño y le damos el nombre de estudiantes, nos aparece la estructura de la tabla, le dejamos el primer campo tal como está, en la siguiente le damos el campo de apellidos, lo dejamos como texto corto, nombres, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, edad, celular, signo del zodíaco, música favorita. Cuando ya tenemos la estructura de la tabla de datos, ubicamos de la misma tabla la X, le damos clic y le damos guardar, posteriormente le damos doble clic en la tabla y empezamos a digitar la información. podemos ampliar el campo. seleccionar el campo, fecha de nacimiento, edad, celular y así sucesivamente. cada vez que ingresa un registro automáticamente le genera un número. Para el ejercicio por favor registrar los nombres de todos los compañeros y el resto de datos los pueden inventar, así de sencillito se crea la tabla en AXS. ¡Gracias! ¡Gracias!